Hola, hola, feliz cumpleaños, muchas gracias, hola Diego, hola Johnny, ¿la ven o no la ven? No sé, díganos ustedes si la vemos o no. Recordá Johnny que como la ves te tratan, si la ves mal te maltratan, pero si la ves bien te contratan en TN. Muy bien, todo muy bien, mierda. Qué fenómeno, ¿eh? Como me dio, ¿eh? Muy bien, los números de Johnny. ¿Están fenómenos, Johnny? Hago el pase con fenómenos, sí, por supuesto. Sí, 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 lo van a escribir, lo van a escribir, lo van a escribir. Mañana en TN Deportivo también va a estar ahí con Nico Zinca. Esta pierna es mía, esta pierna es de Johnny, pero era que me la prometieron a mí. ¿Sabe que en una época? ¿Sabe que se decía que TN tenía guardados tornados en un galpón y los iba soltando para medir? ¿Eso decían? Sí, sí, sí. Porque le va muy bien a los chicos. Mide muy bien José Bianco y Matías Bertolotti, que profesionales que son. De la hostia, de la hostia, de la hostia. ¿Cómo le pasa? Bien, bien, usted, Mirta. ¿Qué momento, eh? Muy felices pone ustedes. Estaba pensando, Mirta. Tan exitoso, sí, sí, sí. Usted cumple, no sé si está bien decirlo, ah, igual lo dice Graff, 97, ¿no? Sí, 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 claro. Usted vio 33 presidentes, Mirta, ¿eh? Sí, 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 mire. Mire, cuando Johnny tenga 97 yo voy a tener muchos más. Sí, claro. Seguramente voy a decir, qué mal llevados esos 97, ¿eh? Sí, señor. A su edad estaba mucho mejor. Sí, yo sé. ¿Cuál es la clave que siempre usted cuenta que el doctor Manes le dice? Sí, sí. La clave que dice Manes es... ¿Qué vende humo que es ese? No. No. Pero bueno, es un humo que sirve para sobrevivir, sí, sí, sí. Mantener el cerebro... ¿Sabes qué me dijo la cuarentena? Trabaje, trabaje. Claro. ¿Dónde? ¿Dónde? Si estaba todo cerrado. ¿Qué me hago? Streamer, le dije. Pero bueno. El único consejo que les doy es que trabajen, lean, se informen, hagan la clarigrilla. La clarigrilla. No se dejen estar porque el que se retira, la pata estira. Sí, sí. Hay que vivir intensamente, agradecer a Dios cada mañana por estar vivos. Si yo les digo, les doy 10 millones de dólares para mañana, no amanecen. ¿Aceptan? No. No, no se hace como los faraones. Eso significa que amanecer mañana vale más que 10 millones de dólares. Bueno. Enseñanzas de la chiqui. Qué profundo. Lo saqué de un reel de Instagram que me manda una chiqui. Todo el día scrolleando como un pavote con el teléfono. Bueno. Bueno, en fin. Qué difícil que está el país. Mire que yo viví varias crisis. La del 30 que fue brava en Wall Street. La gente saltaba de los rascacielos porque se fundía y acá tuvimos el golpe de Uriburu que derrocó a Hipólito Uribe. Ah, claro. Cuántos presidentes que vi pasar. ¿Qué le diría, Mirta, en este conflicto a Milet, si usted pudiera darle un consejo? Es un momento tenso de la Argentina. No se pelea, no discuta. Mire que se puede venir un enfrentamiento fuerte. Yo lo viví con Roca con el tema de la Patagonia. Y fue terrible. Fue terrible. No queremos llegar a eso. Muchas gracias. Bueno, bueno. Chao, chicos. Un besito. Un beso a Julio Argentino Roca.